Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, nuestro canal. Obviamente le estoy hablando a Génesis, aunque también es el canal de todos ustedes. Pero bueno, estamos de regreso. Capítulo 8, tercera temporada de La Más Draga. Hoy con la más buchona y dando la pura buchona. Ahí tenemos desde casa. Manden esos fuertes besos y abrazos a mi hermana Génesis. ¡Oh! ¡Hermana! ¡Ay, ¿cómo estás? ¡Ay, hermana! ¡Qué fantasía, hermana! Vengo aterrizando, hermana. Vengo aterrizando, vengo desde Culiacán, hermana. Tú ponte brava. Exprésate que hoy vamos a platicar, porque te voy a decir una cosa. Yo hoy vengo bien brava, hermana. Vengo bien emperrada. Vengo bien emperrada, echando lumbre por el hocico, sulfúrica y eufúrica. Yo no sé cómo le vas a hacer, hermana. ¿Podrás conmigo hoy? Ha sido horrible todo. No, no, no. Tú sácate del cuerpo a Satanás. Libérate, demonio. Di todo lo que tengas en ese cuerpo. Hermana, hermana, hermana. Yo no puedo entrar así en calor sin antes, hermana. Aquí tengo mi Gucci. ¡Ay, qué perra! ¡Está listo, hermana! Y también, yo no puedo comenzar sin mi Valverde, hermana. Ya sé que está bien listo. Lo enciendo. Como debe de ser. Y, hermana, a brindar. ¡Salud! Yo tengo agua por aquí. ¡Salud! ¡Salud, hermana! Contigo y con toda nuestra audiencia. ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! Y, bueno, hermana, comienza el episodio. Johnny, como siempre, hablando verga, explicando el supuesto reto de la semana, a su manera, bajo sus condiciones. Les dan la sorpresa. Yo esperaba que iban a estar todas ustedes. Resulta que no. Estaban estos youtubers, estos influencers. Estaba Paco del Mazo. ¡Qué niño tan bello! Estaba también este otro. Oye, el altón ese de la cabeza decolorada. El que le cayó a mi tabú. Niña, qué cosa más bella. Yo me quedé en el cielo. ¡Ay, claro! Pero cuánto pondro hay en este México. Ya dicen, ¡ay, mira, hay siete! Pero ustedes son seis. ¿Y qué pasa, hermana? ¿Qué entra tu amiga la bies? ¿Cómo te quedaste? ¡Cuéntame! Hermana, pues, yo siento que me hubiera gustado que hubiera sido algo más, con más rembombancia, hermana. Yo quería la tambora ahí sonando. Ya que estábamos muy ad hoc con el tema, yo quería más energía, hermana, más entusiasmo. Mira, en primer lugar, lo dije anoche, no me parece conveniente de que un retorno se haga a este punto. Ya lo que queda, o sea, ya la temporada se va a terminar. Creo que eso hubiera sido, por ejemplo, bueno, si lo iban a hacer a huevo, como lo hicieron, porque te lo digo, a diez sabe que la amo, pero ya la trajeron a huevo. Porque me enteré que de las seis que quedaron, no todo el mundo votó por a diez. De hecho, ni siquiera a diez ganaba en las votaciones. Y todo lo montaron para que dijeran, ay, sí, esta, esta y esta. Te lo digo porque me enteré que mucha gente, por ejemplo, Mixta no dijo por quién, pero sin asegurarlo, dio a entender que ella no había escogido a diez. Sin embargo, en el confesionario la pusieron a hablar como diciendo que ella había votado por a diez, pero Mixta en verdad no votó por a diez. Entonces, Memo pidió por Yayoi y yo estoy segura que las demás tampoco probablemente ni la hayan pedido a ella. Pero obviamente hay un guión, lo entendemos, se respeta. Aquí toda producción, como tú siempre dices, sabe quiénes quieren que llegue a su final. Y si ellos quieren que Abies llegue a la final, pues que llegue. Sí, pero obviamente sí les dejo eso ahí para que sepan que sí, que todo fue un montaje. Abies regresó. Pues yo no sabía eso, hermana. Porque regresó a huevo. Me obtuviste, hermana, yo no sabía eso. Sí, hermana. Pero bueno, a final de cuentas aún faltan más capítulos. Vamos a ver qué sucede. Sí, no, y la verdad que no me molesta porque, o sea, de verdad que la chiquita tiene mucho que dar desde lo que es los looks. Y ayer, por ejemplo, se defendió bien perra, ¿eh? Ella vino afilada. Ella no vino de pendeja. Ella vino a descobrarse por todo el tiempo que estuvo ausente. Porque sí se le dio el crecimiento. Pero antes de avanzar, hermana, fíjate que, bueno, yo leo todos los comentarios que hay en nuestras revisiones día a día. Solo que, bueno, de antemano, una súper disculpa a todos porque no me he podido dar el tiempo de sentarme a escribir. Pero yo prometo, yo prometo por esta imagen buchona que yo voy a llegar, hermano, y voy a responder todos. Me voy a dar el tiempo y yo sé que ahí voy a estar. Pero fíjate, dentro de todos los comentarios yo he visto que mucha gente piensa que le tengo como algún tipo de sesgo o tirria por las revisiones. Pero claro que no, o sea, aquí yo también, claro, que nada que ver. Yo tengo que ser súper imparcial, así como también he dicho que no me gusta de mi hermana Regina. También tengo que decidir lo que sí me gusta de todas las participantes y lo que no me gusta. Entonces, ya dejando esto como que en claro, pues, ¿qué te parece, hermana, si comenzamos? Sí, yo siempre se lo digo a todo mundo. Aquí ni yo tengo problema con nadie, ni Genesis tiene problema con nadie. Nosotros estamos haciendo un trabajo limpio, neutro, profesional. Y, bueno, es verdad, pero tú sabes lo que pasa, hermana, y porque a lo mejor es como que la gente no nos entiende. Porque como están tan acostumbrados a ver que en todas las revisiones y en todos los canales todo es amor, corazones, y hasta que la muerte no se para y te lamo el culo y te lamo las patas, que entonces como que la gente viene, oye a nosotras como que un poco más chocante, más filosa y malinterpretan. Pero no, señores, ustedes qué prefieren. O sea, que te mientan en tu cara o que te hablen con la verdad. Yo pienso que por eso me llevo muy bien contigo, porque creo que tú eres una persona muy honesta y muy transparente. Claro, siempre lo he sido, igual que tú. Tú eres una persona espectacular, pero eso no te quita tu objetividad. Claro, tengo que ser súper transparente, hermana, súper honesta. Siempre digo lo que no me gusta, lo que sí me gusta. Y sé que a lo mejor eso puede ser algo chocante para algunas personas, pero prefiero ser honesta y transparente, hermana, ¿sabes? Además, al igual que tú, a mí no me gusta andar laminando patas, ni andar ahí de lame botas. No soy así, nunca se me ha dado. A mí nunca se me ha dado eso, hermana. Entonces, mira, yo aquí, tranquilita. Y si no hubiera sido tú la que me hubiera invitado a hacer las revisiones, creo que no lo he hecho con nadie, hermana. Porque, como te digo, para quedar bien, yo no soy una que da bien. Ay, sí, así mismo. Yo tampoco, hermana. Prefiero que me quemen en la hoguera. Pero bueno, ¿con quién rompemos entonces? Pues, hermana, comenzamos esta pasarela con nada más y nada menos que mi hermana Regina Bronze y Paco del Mazo. Pues, mira, hermana, me gustó el atuendo de mi hermana Regina. Me gustó un poco más su atuendo. De repente, siento que me dio un poco más como... O sea, sí le sentía la energía buchonesca, pero también siento que de repente la veía como muy de music, de Madonna, un tanto como Stripper Las Vegas, porque también empezaron a perrear en el piso, cosa que eso sí, la verdad, no me gustó. Sentí que Paco del Mazo se quedó un poquito abajo. No, abajo no. Él se quedó en el piso. Se quedó perreando, hermana. Pero bueno, siento que se quedó bastante atrás en cuanto a la estética. Regina se veía hermosa, hermana. Me fascina cómo se le ve el rojo. Exuberante, se veía muy guapa, se veía muy bien. No me alcanzo a quitar la tejana, hermana, pero sí creo que sería bastante espectacular. Sí, a mí yo creo que el gran problema no vino tanto de parte de ella, sino de su compañero. Porque como era un reto de dúo, obviamente, una vez más, full copia todo en este episodio de RuPaul. Eso de verdad que me está encabronando, porque es que la más draga no era así. ¿Por qué la más draga? O sea, ¿qué está pasando? La más draga no era así. Marique, el episodio de ayer fue, o sea, RuPaul, México. Y entonces, bueno, pero déjame yo estar hoy tranquila, porque ya bastante veneno destilé ayer. Sigamos con el tema. No, vente, suéltate. Pero eran dúos, eran dúos. Y yo creo que aquí es donde a nuestra querida Reginita, pues, eso fue lo que le costó. Paquito, muy lindo, muy de todo de nene. Pero no la vi muy bonita. La vi muy desprolija. Yo lo que vi, ay no, qué horror. Qué horror, qué horror, qué horror. Fíjate, hermana. Yo a mi oqui lo trabito ahora mismo y se ve mejor que Paco. Hermana, yo siento que, aparte, pues, de la imagen, que tal vez no fue como tan favorecible, siento que le afectó el hecho de preparar algo en simetría, en sincronía, ¿sabes? Porque tenías la opción de armar algo un poco más que fluyera, ¿sabes? Es un poco más de algo más experimental, yéndose sobre la parte de la improvisación, si tú quieres. Pero algo coreográfico sí está bien cañón y eso yo lo tengo bien claro, hermana. Entonces, tienes que ir, tienes que ir súper a la par y eso requiere ensayo. Y estoy segura que tal vez no tuvieron el tiempo para ensayar. Paco la mató, Paco acabó con todo lo que se podía haber hecho de bueno, y eso obviamente le costó a la pobre Reginita. ¿Con quién continuamos entonces? Hermana, nos vemos ahora con el turno de Raga Diamante. Ay, Raga. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinas de lo que nos sirvió Raga Diamante? Chica, mira, una semana más que está chiquita, o sea, se desenvuelve como pez en el agua. Lo de ella es las tablas, la expresión, la interpretación. No me gustó para nada, digamos, como que el look de ambas. No llegué a ver tanto la buchona, aunque sí me gustó mucho la referencia que hicieron con lo de las cirugías estéticas y tal. Pero, aunque no me gustó para nada el look, no me gustó nada de lo que presentaron estéticamente, sí le doy, me quito el sombrero por la interpretación, por la puesta en la pasarela de lo que nos vendieron. Y este fue un caso como el de Regina, pero a la inversa. Porque aquí fue al revés. Aquí fue que la chiquita de Raga se la tragó entera y la cagó. O sea, la destruyó. Raulito. Fabuloso el Raulito, hermana. Pero fíjate que yo creo que me gustó la dupla. Se veían bien. Me gustó lo que hicieron con la onda de la nariz, que venían de esa cirugía. Tenían ahí sus parches. Pero siento que el atuendo no me daba tanto buchón. O sea, esas medias, hermana, yo nunca he visto una buchona con pelo, con medias negras. O sea, no, no me dio eso, sinceramente. Creo que la ropa no me daba la magia. Creo que se quedaron cortas de presupuesto, hermana. Déjale, saco un cheque para que puedan subirla, hermana. Hácelo, hermana, hácelo. Hácelo y con muchos ceros. Ahorita voy a hacer el cheque aquí. Y, sin embargo, estuvo muy bien desarrollado. Porque tenemos que dejar bien en claro aquí una cosa. Creo que el reto tiene que ver con un parentesco familiar. Sí, sí, lo pedían. Ellas lo tenían. Y eso ya es algo con mucha ventaja para el reto, hermana. No me disgustaron. Me parecieron fabulosas. Mega. Son de mis favoritas de la noche, te lo tengo que decir de una vez. Y yo lo que quiero recalcar, antes de pasar a la próxima competidora, es el hecho de que siempre recordemos de que, caballero, no hay que gastarse los miles de miles de miles de pesos. De que no hay que tener una gran producción y llevarse cuatro camiones con mierdas y tablas y tela. Señores, miren a esta niña, es el vivo ejemplo. Esa mujer fue con dos, tres maletitas pequeñas y miren cómo ha arrasado. De hecho, te digo más, particularmente la estética de raga, yo la hallo que es como que un poco sencillona. Como que ella se ve que no ha gastado mucho, ¿entiendes? Pero lo vende de una manera y tiene tanto talento y es tan perra que, mamá, aún así, con sus cositas que no son necesariamente lujosas y caras, miren a dónde está. Hermana, el talento mata dinero, hermana. Mamá, confirmo. Pasamos con la siguiente participante y esa es Rudy Reyes, hermana. Creo que aquí comienza lo bueno. Entra mi hermana, mi gemela Rudy Reyes, hermana. Y, ay, no sé qué pensar, hermana. Siento que, bueno, de entrada, siento que no cumplió con el reto, ¿ok? Yo no vi ningún parentesco consanguíneo, no vi primas, no vi hermanas, no vi mamá e hija, no vi, ¿ok? Ahora, me genera un poco de, un bastante conflicto el hecho de su presentación, ¿por qué? Porque tú sabes lo que representaba su compañera, la bolsa del polvo, que no quiero decir aquí el nombre porque sabes que el tío YouTube es muy especial y no quiero que nos cancele este en vivo, ni mucho menos. Entonces, creo que el hecho de que lo presentara tan así y que ella hiciera estos gestos de que está en consumo, que está consumiendo ese tipo de sustancias, creo que me choca un bastante porque tú sabes que este programa no lo ven solamente adultos, ¿sabes? Lo tiene al alcance en YouTube mi sobrina, mi sobrinito. Todo el mundo. Génesis, hasta niños de ocho y nueve años que tengo pruebas. Hermana, yo también, por eso te lo digo. Y eso es lo que le estamos enseñando, que cojan una bolsa y se den un pericazo que le llegue al cerebro. No, fue muy fuerte. Eso es lo que a mí, eso a mí me puso incómodo en ese momento, ¿sabes? O sea, ya venía yo un poco medio sacando de las garras, pero me puso muy incómodo, muy incómoda ver ese momento. Hay que cuidar mucho el contenido, siento yo. Lo ve todo el mundo y lo ven todas las edades, exactamente. Sí, claro, claro. Y no es que me ataque ni me espante, hermana, o sea, pero siento que hay que cuidar ese tipo de aspectos, ¿sabes? Sí, fue demasiado ofensivo. Y mira, quitando incluso el tema de que si es algo controversial o no, aún así igual ya no cumplía. No había familia, no había parecido, no había de nada, no había de nada. Rudy, te lo juro, que está cada semana de Guatemala a Guatapeor. Ya yo no, 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 no puedo, no puedo. Que nos vamos a tragar a huevo hasta la final y ya tenemos que quedarnos como estúpidas con las manos cruzadas. No, la queremos, muy buen ser humano. Pero la chiquita no estaba lista para la tercera temporada de La Más Draga. Ella estaba lista para una cuarta, para una quinta, pero este no era su momento. Se tiene que cuidar mucho el mensaje que tú quieres dar y más sobre todo si vas a tener como esta visibilidad, ¿sabes? Entonces, tiene que uno que ser bien cuidadoso, hermana. Hermana, además te voy a decir una cosa y sin el afán de sonar mala onda, siento que hay un común denominador hoy en todas las participantes y es la falta de información. Creo que sinceramente les hace falta viajar y educarse un poquito porque el estilo asociado que se está manejando hacia el reto que son las buchonas, que es el tema controversial, siento que va más allá, ¿sabes? O sea, sí tiene que ver con esta onda de opulencia, de excesos, ¿me explico? Pero no solamente tiene que estar relacionado con la delincuencia, ¿me explico? Entonces, hay que realmente informarse. Estoy en esta parte porque ya me estoy como ensanchando, me está molestando porque es lo que ayer me dejó muy emputada, sinceramente. Pero creo que con el paso de las siguientes hermanas voy a irte contando un poquito más. Entonces, de entrada te digo eso, siento que les hace falta información porque todas cayeron en un común denominado que era relacionarlo con la delincuencia. Y a lo mejor de ahí vino entonces la mala interpretación que yo le di. Porque obviamente yo no soy mexicana, aún así no me gusta quedar como una estúpida, soy yo trato de informarme, de buscar, de leer. Y por las referencias que ellas me dieron, o sea, eso fue lo que yo entendí, que prácticamente me estaban vendiendo la idea de que ellas eran literal las mujeres que buscaban, cazaban y le tiraban con arco y flecha como diera lugar para amarrar un narco y vivir como reinas. Y eso lo hacían a través de su físico, exagerando y trayendo de todo lo que se pudieran tirar encima para llamar la atención. Y asociado a eso, a los narcos, a la violencia. De ahí me vine yo. Pero ya luego es bueno de que tú me expliques eso, de que no necesariamente es significado de que todas son unas delincuentes o fanáticas a los delincuentes, sino que es más bien como un estilo de vida. Ahí te va. Dentro del estilo buchón, hermana, así como está para las mujeres, está para los hombres. Se trata, hermana, de aparentar por medio de la ropa, ¿sabes? Esa opulencia, el darle a la gente a entender que tienes mucha dinerita, ¿sabes? Sí. Por lo regular visten de pieza a cabeza, hermana, forradas de marcas. Muchas de las veces no son de una misma y es el chile mole pozole y te salen con Fendi, te salen con Chanel, salen con las marcas más exclusivas que tú te puedas imaginar. Sí. Siempre es considerado como sobrecargado, consta también de tres aspectos que son muy importantes, que es dentro de la opulencia, los excesos y las imágenes religiosas. Dentro de estas, rosarios, escapularios, algunos santos, no sé, San Benito, San Judas Tadeo, Martín Malverde. Pero la pregunta mía sería, para yo más o menos poder entender, ¿cuál es la génesis, utilizando tu nombre, de todo? ¿Salió de las mujeres de los narcos y luego se popularizó o era un estilo que ya estaba, que tenía cimientos y las mujeres de los narcos fueron partes de las que se fueron apoderando de él y lo utiliza todo el mundo? Porque yo creo que sí viene de los narcos. Yo creo que nací fue ahí. Sí, sí viene de ahí. ¿Entiendes? Es lo que a mí me parece. Si no me equivoco, yo, sí, claro, sí viene de ahí, hermana. O sea, esta onda de opulencia viene de ahí. Pero, o sea, también tenemos que entender que no todas las personas se... ¿Cómo te puedo explicar? No todas las personas visten, obviamente, las marcas, sino que el término buchón también va a este movimiento de exageración. Y puedes traer desde clones o simplemente algo muy cargado. ¿Me explico? Y ya se le denomina como, ay, andas muy buchón o andas muy buchona, ¿sabes? Es como un término que se puede utilizar. Hermana, pues es momento de pasar con mi señor del sur y él es Memorady, hermana. ¿Qué te pareció tu esposo, el padre de tus conejos, el dueño de tu mamá? Ay, hermana. Hermana, hermana, pues yo estoy aquí esperándola en el rancha que llegue. Tú sabes que él no es tan lindo. Lo que pasa es que tiene algo. Algo tiene. Anoche estaba live. Y sí, es como una cosa como que de actitud, como de sesapío. Hay algo ahí, porque lindo, ¿no? Algo tiene. Pero algo tiene, marica, que sí que te encharca. Hermana, yo estoy hasta a las manitas. El papá de mi camada, déjame decirte que me gustó. A mí también. Me gustó lo que presentó, me gustó lo que sirvió, me gustó su idea. Me daba mucho, o sea, sí me recordaba a ciertos personajes que dije, guau. Lo que sí no me gustó fueron las pistolitas, hermana. Esas pistolitas no son las que se utilizan, ¿eh? Esas no son, no son, es lo que te lo digo. Pero sí, déjame decirte que me gustó bastante. Me gustó el hecho de que a su compañero lo transformara en una chica queen. Nos demostró que tiene habilidades también para el maquillaje, para transformarse en una chica de la noche, si él lo desea en cualquier momento. Generar algún personaje nuevo. Eso me gustó. Eran como Bonnie y Clyde, versión putona. Claro, claro, claro. Fíjate que siento que lo que les falló a ellos, hermana, fue que yo lo sentía a él muy serio. No sé si estaba como desganado, cansado. Pienso que Memo está sobrando en la competencia. Sí, creo de que ya él demostró, hizo lo que iba a hacer, adiós. Pero lo corté no quita lo valiente. Y a mí la verdad, su trabajo de ayer me gustó. No en el lip sync. Yo hubiera dejado a Regina y no a él. Pero en el runway sí me gustó. Y además, yo creo de que esa actitud que le está teniendo viene probablemente de la parte que es como que yo creo que es lo que no está, es cómodo. Porque ya a mí me parece de que ya él ha llegado a un momento de realización en el que él se ve rodeado de tantas mujeres, de tantas perras, de tanta gente que están haciendo un trabajo diferente 100% a lo que él hace. Y entonces es como que él se siente quizás como que él no encaja. Pero ya se metió en la pata de los caballos y tiene que seguir. Pero yo creo que eso es lo que a Memo lo ha tenido todas las semanas, bajando y bajando y bajando y bajando en lo que es personalidad. Porque él se está dando cuenta de que esa competencia no es para él. Fíjate que mencionaron algo en el reality. Bueno, en el capítulo anterior, en el capítulo de anoche, mencionaron algo que no me dejó como muy contento. O sea, como que me hizo pensar porque decían que él estaba defendiendo su postura en la competencia. Algo así lo que dieron a entender. No recuerdo las palabras exactas. Pero siento que no tiene por qué defender nada. Él es un participante tal cual como sus compañeras. ¿Sabes? O sea, él no fue a imponerse. Él no fue a decir quiero estar porque quiero representar y quiero dar a conocer. No, él es un participante. Él audicionó y por algo está ahí. Entonces, creo que ese comentario estaba como fuerita de onda. Después de tantos capítulos, después que la temporada se está terminando, no fue hasta ayer que a él se les respetó como lo que él representa. Porque todas las semanas eran mis niñas, mis muñequitas de carne y hueso, mis muñecas. No fue hasta ayer que decían mis niñas y mi niño. Mis muñequitas y mi muñeco. Y hasta el día de ayer fue cuando Cali se empezó a dirigir con el lenguaje inclusivo. No, es que esta niña que, por favor, mira, Bruno y Carlos, yo sé que, o sea, ustedes no me quieren ver ni en pintura, pero un consejo de corazón, no la llave es más. La chiquita no da la talla. Es muy linda, preciosa, sí, pero no. Lo digo y lo repito. Tiene los muchachos muertos dentro de la barriga. Eso no es paella. Ustedes necesitan una gente más arriba, más picante, más prendida. Esa niña está dormida en los laureles. Como tú, hermana, como tú. Cobro barato. Hermana, espérate, pero te voy a decir algo. O sea, siento que a mí, Carlita, me gusta su esencia. O sea, la siento muy tierna, muy linda. Sí, no, de acuerdo. Siento que deberían cuidarle, no sé, con algún chícharo. O sea, es decir, corte, repítelo, pero esa palabra es equivocada. O sea, está padre usarlo porque obviamente, pues, se tiene, hermana. Se tiene que empezar. Ya entró la palabra. Ella ya entró al diccionario, hermana. Entonces, sí es importante darle la visibilidad, pero sí está padre también que la asesoren, ¿me explico? Y es todo. Solamente es un corte y, ¿sabes qué? La palabra estuvo mal. Es así, ok, seguimos. ¿Me explico? Menes también la utilizó mal. Menes no es lenguaje inclusivo. Menos es menos y es menos. Menos no tiene femenino, no tiene masculino. Es la palabra menos. Y ella dijo, ¿menes? Hermana de mi alma, pues, seguimos con el turno de Madison Bass Ray acompañada de Manuna. Un asco. Un asco. Espérame entonces. Hermana, espérame. No puedo con esto. Bien, perra, hermana. Dátelo, dátelo, hermana. Preparada estoy, hermana. Mira. Comienzas tú, comienzo yo. Déjate venir. Yo te lo juro. Yo no sé quién verga les dijo a ellos que Madison merecía ganar. Lo único que Madison tuvo fue el asesorio del carrito. Muy lindo, muy pinky. Ay, jijijijijaja. Qué preciosa. Chao. De ahí en fuera. Mira. Aquellos trajes de petobismol. Aquellas pelucas así, tan largas. O sea, sí, lo sabe Monique, que Popular las hizo montándose en el jet privado. Pero no lucen bien. No, no, no. No, a mí nunca me llegó a gustar. Y no solo eso. Vamos a dejarla pasar. La prótesis. O sea, hay que kill los labios a reventar. Pero qué más? Qué más? Dónde estaba la opulencia? Dónde estaba la riqueza? Dónde? Es que incluso ni lo vendieron bien. Déjame decirte. Y encima de eso, faltaba mucho también en lo que era la distribución de las proporciones. Dónde estaban las tetas de Madison? Se fueron de vacaciones? No tenía tetas maridón. Eran dos limones. Hermana, te digo más yo, mamona. Exacto. Mira, las tetas que tanto el público de este canal han pedido desde el día cero. Ahí están. O sea, eso es un par de tetas. Madison salió plana. Plana. Sí, hermana. No había nada. Ay, no, te lo juro. Mi Beauty Blender es más grande que sus tetas. Confirmo. Ay, hermana, pues ahora. Ahí se me va a caer mi corona, Dios mío, que es muy grande y pesada. Hermana, pues yo te tengo que decir que a mí me gustó mucho Madison y Manuna. No, no, tranquila, hermana. Te voy a decir por qué. Esa, esa famosa Hummer, esa famosa Hummer de la discordia, hermana. Ay, la amé. Yo la vi, grité, grasné y dije, eso chingona. Me gustó mucho, me gustó mucho la intención. Sí. ¿Sabes? El ir en la Hummer, sacaron la botellita, chiquichicha, cachá. Sí, fue divertido. Ahora, de que se quedaron cortas, se quedaron muy cortas. Demasiado. Esos enterizos, hermana, es lo que te digo. Les hace falta viajar. Te voy a decir por qué te lo digo. Bueno, yo, la mitad de mi familia es de Culiacán. Entonces, yo cada año voy a Culiacán y la gente que nos está viendo ahorita, mira, no me voy a dejar de mentir. Ir a Culiacán, hermana, es una maravilla. Es donde están las mujeres más drag queens de México, hermana. Es verdad, el cabellazo, las joyas. Lo que tú ves ahorita, hermana, lo ves en mujeres cisgéneras. Claro, hermosas, muy hermosas. Ahora, y no me voy a perder, no me voy a ir tanto, hermana. Tú ve y visita la plaza Forum y te vas a ir de chichis. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a encontrar tiendas donde venden enterizos como lo que usó Madison, que son ropa específicamente para deporte. Hermana, tienen 10 veces, 20 veces más piedra de lo que traía Madison. O sea, es como un... Es neta, se quedó muy corta. Muy, muy, demasiado. Muy corta con esos vestuarios. Y creo también que a su compañera me la dejó sin silueta. Me la dejó totalmente... Horrible, horrible. Era un saco de papas. Le pasó por la hooper encima, hermana, y no le importó. Y la peluca estaba mal pegada. Porque apenas cambió al piso, la peluca se separó y se veía solo las cintas adhesivas. Ni siquiera se pudieron... O sea, tú sabes, ponerle atención a ese prendero detalle. Un moco, hermano, que sea un moco. No, no. Hermana, aquí yo tengo ocho pelucas. Esto es de ocho piezas. Y mira, tú me puedes ahora mismo... Tú me puedes llevar la vida y esto no se va a mover. ¿Entiendes? Claro. Igual por cuestiones de tiempo quiero pensar, ¿sabes? Pero no. O sea, eso es como... No. No, la justificación es la prostitución del carácter. Si las demás pudieron, ella podía también. Lo que me hace ruido, así pero ruidito, y es también lo que también prosigue con el siguiente participante, es esto que hicieron con los labios. Ajá. O sea, esto me genera mucho ruido porque estamos hablando de un estereotip... Están estereotipando a una mujer, ¿ok? Y perdóname, pero de veras, hermana, tú tienes... La gente tiene que ir a Culiacán y ver que eso no es cierto. No todas las mujeres tienen la boca así de enorme y mal hecha. No todas las mujeres... O sea, ok, sí se operan bastante. Sí. Sí, es muy sabido, pero no todas traen el cuerpo mal hecho, porque es lo que me están dando a entender. Y perdóname, pero ese programa, como te digo, no lo ven solamente en México, lo ven también en Estados Unidos, en China, en donde tú quieras. Confirmo, confirmo. Y la gente, ¿con qué se queda? Ah, las chicas de Culiacán... Sí están estereotipando. O sea, las chicas de Culiacán están todas deformes. Hermana, eso está mal. Perdóname, pero eso está mal y eso a mí me emperra. ¿Por qué? Funciona... Yo tengo... Funciona para ir a... Y me emperra. Mira, funciona para identificar. Funciona para identificar. Porque obviamente tú ves y tú dices, ay, es una broma, es un... Pero es esto. Pero no, porque es lo que tú dices. No. Están estereotipando a una mujer. ¿Qué es lo que pasa cuando funciona a la inversa? ¿Me explico? ¿Qué sucede cuando la comunidad heterosexual se refieren a los hombres gays como, no sé, este personaje, si me viene a la mente, Paul, el de la hora pico? Y la gente de aquí que está lo me va a entender. O sea, te dan a mostrar a un personaje o a un chico gay que es muy... Sí, el estereotipo. Que es muy... Ajá, ajá. Y que tiende a caer en el chiste. Sí. ¿Me explico? O sea, yo fuera de todo eso no soy así. No soy así. Y siento que tiene que ver con esa parte del no hagas lo que no quieras que te hagan, ¿sabes? Entonces, esa parte de ridiculizar a la mujer... Porque así fue. Perdóname, pero así fue. Entonces, el salir con la boca así, con los cuerpos mal hechos o sea, a propósito... No, bebé. La verdad es que el mal me molestó. Es que yo creo que lo que podemos ver hasta este punto es que la única que respetó proporciones, belleza y opulencia fue Regina. Hasta ahora. Porque de ahí en fuera todo el mundo o no cumplió o ridiculizó. Y Raga Diamante. Y Raga Diamante. Porque Raga Diamante siento que lo hizo desde el respeto. Parecía más una abuelita, chica. Pero independientemente lo hizo desde un punto del respeto, ¿me explico? Sí, no. Exacto. Entonces, por ese lado, también yo digo, bravo Raga. O sea, lo hizo desde un punto bien. No se burló de nadie. Pasamos entonces a la próxima competidora. El regreso de Return a bien... She's back. She's back. She's back in the house. Mira, la verdad, en cuanto a ella, la adoré. La disuelta y desenvuelta. La ye segura. La ye que se estaba pasando un buen rato. Es la primera vez en toda la temporada de los capítulos que a viejo ha estado que yo he visto a ella pasándose un buen rato. Me gustó. Creo que todo estuvo un poco como que exagerado. No sé el desnivel de las caderas, si fue a propósito o si fue... O sea, no sé si fue intencional o si fue un detalle que tuvo un accidente porque una la tenía en Japón y la otra la tenía en Corea. Pero el punto es que me gustó. Creo que a la compañera le quedó bien el desenvolvimiento en punto. Todo muy bien, todo perfecto. Ahora, bueno, creo que ya tendría que entonces irme por el tema de la boca porque ya tú dices, me estás explicando que están haciendo algo que no está, pues bueno, pues como que muy correcto. Pero igual creo que estuvo válido, no sé, me ayudó a identificar y nada, al punto de que te lo juro que yo pensé seriamente, además por la devolución que tuvo del jurado, de que ella iba a ganar la semana. Fíjate que a mí me gustó mucho lo que tú comentas, la sentí muy suelta, la vi divertida, la vi fluyendo, la vi ahí gozando, eso fue muy bueno. Su compañera es fabulosa, la madame, un beso a la madame, la quiero mucho, la conozco. Esa fue la que estuvo en toda mi dinerita, ¿no? Sí, es ella. Yo sí sabía que me resultaba un poco familiar. Sí, ella estuvo de jueza en toda mi dinerita, un beso a Charly, lo amamos. Besotes. Y creo que hicieron una mancuerna muy buena. Y fíjate, tengo que decir una cosa, en esta dupla nuevamente podemos ver que sí había un parentesco familiar. Sí. ¿Estamos de acuerdo? En lo que te digo. Yo sí las veía ahí, unas primas. Eran primas, yo las veía como unas primas, gastalonas, vamos a comprar, ok, sí, las selfies, unas primas, se la pasaron muy bien. Eso me encantó. Las dos se vieron felices, gozando el momento, fluyendo. Eso, eso, fabuloso. Lo único que no me gustó, te digo, desde un aspecto muy personal, es ese, esa onda de las bocas tan grandes, la onda del cuerpo, pues, deforme, porque, pues, la verdad es que no son así, hermana. Mets, hermana, y continuamos con la mismísima Miss Tabu. Pienso de que, ok, está bien que tú quieras ser sencilla, de que no quieras gastar mucho, pero ya llega un momento en el que hay que elevarse, aunque sean en un capítulo, y ya son los mismos trapitos de toda la semana, y es como que yo creo que he sido ya demasiado benevolente. Y, aún así, con ella, no tengo pedo, normal, creo que ok, pero te juro que a mí me dolió ver lo que ella le hizo a su compañero. Y, uy, chica. Yo, yo te lo juro que si una familia mía ha sido víctima de ese tipo de crimen, yo no, es que no, no te puedo explicar. Yo estuviera reventando al punto que fuera a la Corte Suprema de Justicia o a cualquier abogado y le ponía una demanda, no sé si a ella o al programa o a quien verga, pero yo lo vi demasiado ofensivo. Entonces, me queda la duda, hoy yo no he hablado con Mista para que ella me pueda explicar mejor, pero me queda la duda, ¿por qué lo hizo? ¿por qué hizo eso? Hermana, pues yo pienso que más allá de haber querido enaltecer alguna situación, creo que más bien nos quiso hacer un poco de conciencia, pero lo quiero ver de esa manera. Mira, ahora, siento que antes de avanzar y hablar sobre el atuendo, tenemos que ser tú y yo honestas y tú dime una cosa. Había un parentesco entre... Nada, nada, no había nada, no había nada. No había, estamos de acuerdo. Sabes que me acabas de, sabes que me acabas de convencer con eso y creo que eso es lo que había detrás de la idea de ella, como que de concientizar al público. Yo quiero pensar, quiero pensar eso. Porque Mista es bien atrevida y ella es bien de, tú sabes, de cruzar barreras. Transgresora. Transgresora, pero yo no creo que a ese nivel, porque eso es muy fuerte. Te voy a decir una cosa, eso se me hace tan fuerte, hermana, porque forma parte de un México no del año 20, es del año, o sea, es algo que se vive. Ahora, claro. Y me refiero, no solamente en cierta zona, cierto estado, no, en todo, en todo, hermana. Entonces, siento que, o sea, hay muchas vidas que se han cobrado de esa manera. Entonces, siento que ahí sí me incomodó bastante, hermana, la verdad. La entiendo, la entiendo por su esencia, por su estilo de drag, pero creo que estuvo muy desatinado. Aún así. Porque uno tiene que empatizar, hermana, con el público, porque esto es para un público, no es para que tú lo hagas en tu cuarto, ¿me explico? O sea, lo van a ver millones de personas. Es lo que le dijo un jurado, es lo que le dijo un jurado, de que ellos tuvieron que preguntarle para ellos poder entender qué es lo que ella estaba haciendo. Y eso es verdad. El día que un artista tiene que explicar su arte, es porque no se lo está haciendo bien. Y aún así, con o sin controversia, nos haya gustado o no, si nos vamos ya de cabeza literal a lo que el reto pedía, igual lo incumplió totalmente. Ahí no había nada de familia, nada. No, yo no vi la familia. Nada, nada. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y otra, ahora vamos sobre el atuendo, hermana. Yo no vi el estilo buchón, porque ya te dije, ya le dije aquí al público extranjero y nacional, a todos, que hay tres cosas que tenemos que contemplar. Que es la opulencia, los excesos, y sí, las imágenes o la onda de la religión católica. Sí. Igual, se quiso ir sobre la santa muerte. Pero no, hermana, la verdad es que se quedó muy por debajo. O sea, compárame su idea con, por ejemplo, con la de Avies. ¿Me explico? O sea, no me gritaba buchón. La verdad, no me gritaba buchón. Creo que ahí sí se quedó bien cortita. Sí. Aunque bueno, también, no es que la quiera justificar, le quiero entender, porque es muy fiel a su esencia. Pues nada, yo creo de que Madison para nada merecía ganar. Le han regalado ahí a huevo una victoria. Para mí, con disculpas del pueblo, creo que ganaba a Avies, aunque no fue perfecta. Pero bueno, para mí ella creo que fue la que más me lo vendió todo en general. Y en el caso de las menos, yo hubiera puesto a Rudy con mi tabú. Para mí sí, sí estuvo bien que ganara Madison. No me genera conflicto. Bravo para Madison. Le mando un beso. Este, sí, no me genera tanto conflicto. Haya sido ella o Avies, creo que estaba entre ellas dos. Y muy bien. Cualquiera de las dos, aplauso. Y, hermana, yo, ay, ¿por dónde empiezo? O sea, no me gustó que Regina estuviera en esa instancia. Creo que no se lo merecía. No se lo merecía, hermana. No se lo merecía. Nuevamente estamos tú y yo de acuerdo. Pensé que no le íbamos a estar, pero lo estamos. Para mí mis menos también fue definitivamente Rudy y Mista. Y que se hagan bolas. Pero Regina, hermana, creo que fue robada y ultrajeada. Ella, mira, Regina tiene un buen track record. Regina ha demostrado que se desdobla y que se convierte en lo que tú le pidas. Tiene carisma, es buena muchacha, es talentosa, le ha ido bien. Y entonces, si es culpa de los hijueputas que están sentados ahí todas las semanas, porque ellos son los que la dejaron a ella en esa instancia. Ya la parte de la eliminación, ahí sí no me molesta tanto, porque el señor llegó invitado un día a hacer su trabajo. Él no sabe ni verga lo que está pasando. Y él lo dijo. Lo de él lo puedo entender. Pero todos estos cabrones, la letal, la Johnny, la Yari, ser tan sucios de tirar a la chiquita para lo mínimo, cuando ellos de verdad saben de que ella no lo merecía. Fue un golpe de verdad bien bajo, demostrando una vez más de que hay guión, de que todo está preparado, de que ellos saben, no importa lo que sucede en el episodio, cada semana quién se va a saché a la verga. Y de verdad que sí me imputó bien y me encabronó. Y bueno, pues entonces, de todas maneras, yo creo que igual en la parte del lip-sync, es que aunque Regina haya caído en el lip-sync, ella lo hizo mucho mejor que Memo. Hoy todo el mundo me está diciendo que dice que Regina no se sabía la canción. ¿Tú viste eso? Claro, hermana, no. ¿No se la sabía? O sea, claro que se la sabía. Sí se la sabía. Para mí sí se la sabía. Ay, chica, porque una pila de gente, yo no sé, yo dije, bueno, yo no sé porque era muy tarde, yo estaba agotada, estaba encabronada, porque ya una vez que yo la vi que ella era la menos, ya a mí ya el corazón se me estrujó. Pero yo la vi divina. Ella, ella es la draggrupera. Entonces, ¿cómo coños? No, ay, hermana, tú lo viste, yo lo vi, ok, sí. Estás en una instancia que tienes que darlo todo, ok. A lo mejor dejó la botella de perfume en el piso, no sé, etcétera. Pero no pasó nada. Y al final de cuentas, ella lo vio todo. Y lo vio muy bien. Todo y más. Me dio la fantasía de draggrupera que ella lo es, hermana. Como dices tú, nos deja bien en claro sus capacidades, que son bastantes, es una chica súper talentosa. Y fíjate que algo que me deja como un poco pensativa, hermana, es cómo fueron tan diferentes las opiniones de los jurados. A uno, para uno fue la más poemista, para otro fue la más otra. Todos tuvieron opiniones diferentes. Sí, todo el mundo pensó lo que le dio la gana. Entonces, ahí ya no sabíamos si iba a pasar. Y sinceramente, pues sí, sí derramé mi lágrima y dije, no. No, yo me quedé destruida, destruida, destruida. Estoy bien brava con el tema de la final, que no va a estar en YouTube. Creo que es una falta de respeto enorme. No se me hace justo. Apoyo la idea de que, o sea, de que nosotros apoyemos el proyecto, de que nosotros podamos aportar. Pudiera haber una cuenta de PayPal, la gente pudiera mandar su propina, o se pudiera pagar y bien por la final. Pero si al menos nos hubieran dicho desde el día cero. Ellos necesitan apoyo para la temporada. Porque el COVID nos ha afectado mucho. Pero al pueblo, a nosotros también, el COVID nos ha afectado mucho. Ellos no son los únicos, nosotros también. Entonces, entendemos el que pueda que lo haga. Pero al menos, coño, vaya, como que si al mes ellos cogen, al final la ponen gratis en YouTube. Pero no, 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 no. Eso es una cosa, eso es una bajeza. Tú me perdonas. Sí, 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 te entiendo. Te entiendo perfectamente. Sabemos que el mundo ha atravesado una situación muy complicada a través del COVID y que la vida de muchas personas ha cambiado y que esos 100 pesos, tal vez, para unas familias puede ser su... Puede ser un buen ingreso, ¿sabes? Según el país, porque es por el impuesto. Porque los chilenos me están diciendo que les sale súper cara. El impuesto es tan alto, si tú la compras en Chile para verlo, que viene siendo casi el precio de cuatro entradas. Yo pienso que hubiera estado muy interesante que desde un principio se hubiera puesto la cuenta del PayPal para donaciones para el proyecto. Y eso hubiera estado muy bueno, ¿sabes? Es que ellos debieron haber activado las calcomanías y los mensajes pagos. Y nunca les ha salido de los huevos hacerlo. Vamos a dar la sorpresa antes de irnos. Y es que debido a todo este gran escándalo de que están cobrando la final, yo decidí que voy a regalar 20 entradas, 20 tickets, para las personas que no pueden o no tienen acceso al episodio final. Ahora, escuchen bien cómo va a funcionar todo. Para que ustedes puedan participar, tienen que comentar en el video. Yo no soy una youtuber sucia y barata que pide que a cambio se suscriban. No, a mí se me suscribe el que quiere por corazón. Yo no voy a hacer un sorteo para ganar suscriptores, porque después el sorteo se acaba y todo el mundo se va. No, yo no les pido suscripción, no les pido nada. Lo único que les pido es que por favor comenten en este video y me expliquen por qué ustedes necesitan la entrada. Yo quiero que de corazón la gente de México se ponga la mano en el pecho y si pueden, traten de no participar, porque al final ustedes están ahí, ese es su dinero, a lo mejor tienen a alguien que les pueda ayudar. Vamos a tratar de hacerlo con los pobres hermanos de otros países que son tan fanáticos como los mexicanos del show, para que ellos tengan la oportunidad, porque me ha llegado desde Anoche Génesis sin parar mucha gente de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de Venezuela, hermanas de todos lados. Entonces yo voy a poner 10, un gran amigo al cual le mando un saludo, Erick Pérez, así que gracias de verdad corazón por también sumarte y él está donando 10 boletos más. Hermana, pues yo aviento otros 10. Tenemos entonces 30, hermana. Gracias hermana, gracias hermana, 10 más. Yo me comprometo con 10 más. Ay, gracias hermana. Entonces tenemos ya 30 boletos, pero ojo. Muchos mexicanos me han ofrecido un boleto, que qué es lo que yo quiero hacer, quiero invitarlos, para que ese boleto que ustedes de tanto, o sea, con tanto amor y de tanto corazón me ofrecieron, ustedes se lo puedan ofrecer también a un hermano que no tenga la posibilidad de pagarlo. Así que ustedes, todas esas personas, que te lo juro que fueron, Marika, creo que casi 50 gente que me ha escrito desde anoche ofreciendo para mí un boleto. Si ustedes quieren, hagamos algo bonito por el prójimo, entonces ustedes pueden hacer el pago, me dan el código y eso lo podemos sumar a la rifa y se los podemos dar a más personas. Así que ya la invitación queda abierta, que creo que es muy gacho a último momento de que esto suceda cuando estamos en una circunstancia en la que va a ser difícil que muchos lo puedan costear. Y ¿sabes qué, hermana? Eso que vamos a hacer está padre, me gusta la idea, porque al final de cuentas, si no nos levantamos el evento entre nosotros, ¿quién? ¿Estás de acuerdo? No, totalmente. Y es que yo quiero ver la final y mucha gente quiere ver la final. Entonces, ¿por qué nos vamos a privar? Yo quiero que la vean. ¿Por qué nos vamos a privar de ese momento? No, pues vamos a ayudar a lo que podamos. Entonces, ya saben, Génesis tiene 10, yo tengo 10, Eric tiene 10, es un total de 30. Y vuelvo y repito, todas las personas que de todo corazón me han ofrecido regalarme un boleto, por favor, si quieren, pueden donarlo, ya que yo no lo acepté. Y entonces se lo podemos dar a alguien que lo necesite. Y recuerden que al final son chicos iguales que ustedes, tan fanáticos como ustedes. Y si ustedes ya tienen su entrada, colaboren para que un hermano nuestro de la comunidad también la pueda disfrutar a la par con ustedes, ¿ok? ¡Ay, hermana, te amo! No, te amo yo a ti, mi hermana. Te quiero con todo mi corazón. Antes de irnos, le enviamos un bonito saludo en una sección a la gente que tanto nos apoya, tanto nos maravilla con su arte, hermana, como por ejemplo, sebas.an, arroba sebas.an, que nos ha hecho unas ilustraciones. Hermana, yo morí, morí. Y también man.vega, que nos hizo la de las monjas, hermana, que yo, ¡ay, lame mucho! ¡Ay, sí, hermana! Gracias a todos estos chicos con esos fanarts que hacen cosas tan lindas. ¡Ay, sí! De verdad, qué emoción. Nos tienen aquí, mira, con el corazoncito en la boca del orgullo y la alegría. ¡Ay, sí, total! Muchísimas gracias, de verdad que lo valoro mucho, hermana. Oye, y si no hace mucho abuso, hermana, estando aquí en tu canal, me gustaría saber si me permites también invitar a la gente a que apoye a mis hermanos de Tabasco, que la verdad se la están viendo bien difícil, hermana, ya la situación está bien complicada, ha habido unas inundaciones muy fuertes, y aquí te voy a dejar contigo, te voy a compartir el PayPal, que es para ayudar a ellos, entonces, si me haces favorzote, hermana. No, de una, hermana, eso ahí va a estar. Ay, muchas gracias. Sí, hermana, ayudar, 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 porque todo está difícil, pero mira, si tú te quitas un pesito, mañana Dios te va a mandar ese peso y uno desrespuesto. Bueno, Génesis, te amo con la vida, mi hermana, te adoro. Ay, hermana, le estoy dando totalmente la libertad creativa a Génesis. Yo le dije, mi hermana, yo no me meto, yo no me inmiscuyo, tú busca algo en lo que te sientas cómoda, un proyecto que te apasione, algo que tú quieras hacer, y todas las semanas, una vez, nos reunimos y traemos un contenido bonito para toda esa gente que nos ha disfrutado en estos meses de La Más Draga 3. Gracias por mirar de algo, mi corazón se va hasta allá. Ay, hermana, te mando un beso. Nos vemos. Ay, qué beso más bello, hermana, qué perra. Un beso muy buchón. Muy buchón, nada, pásala bien entonces en la gran final porque sé que estás invitada y bueno, nada, pues entonces nos vemos la próxima semana con la revisión del episodio número 9. Adiós. Así es. Ja, ja.